Acciones para mitigar el hacinamiento en las cárceles de Norte de Santander es lo que vienen trabajando desde el Instituto Nacional Penitenciario en acompañamiento de las autoridades departamentales. En el departamento tenemos tres establecimientos donde tengo el establecimiento de Ocaña con el más del 100% de hacinamiento y pues se ha venido trabajando para sacar personas condenadas de este departamento para otros departamentos y así poder atender la población donde los entes territoriales hagan convenio con el INPEC. El director regional del INPEC hizo referencia al plan reglamento y la reducción en la recepción de reclusos en la ciudad de Cúcuta. Nosotros hemos quitado el tema de que tengamos plan reglamento, la intención es que vayamos atendiendo a la población privada de la libertad que tienen y pues ya les demostramos de parte del INPEC el apoyo que les dimos. En este momento pues vamos a bajar porque veníamos recibiendo 15 internos diarios, vamos a bajar un poco el número por la situación, estamos trabajando también para llevarnos a alguna población privada de la libertad en calidad de condenados para otros departamentos. Aparte del hacinamiento, estas acciones van dirigidas a solucionar los problemas que se tienen en cuanto a atención médica de los reclusos.